Old Town Pet Resort, así se llama el sitio vacacional para mascotas ubicado en Springfield, Virginia. Su apariencia externa es la de un hotel. Al entrar, el servicio parece exceder las expectativas tanto para humanos como para mascotas. Nuestros huéspedes tienen cuatro patas y nuestros clientes tienen dos piernas. Nuestro objetivo es proporcionar servicios cinco estrellas a nuestros huéspedes, así como a nuestros clientes, y eso comienza cuando entras por la puerta principal. Este lugar en el que las mascotas son recibidas con brazos abiertos es uno de tres resorts de propiedad familiar en donde las mascotas son las consentidas y disfrutan de la vida social, cuenta María Vargas, directora de relaciones con los clientes. Entramos, los alistamos para la noche y les damos una pequeña golosina. Viene con acceso a cámara para que pueda ver a su mascota en su habitación las 24 horas del día. Y como resort que se respete, este también tiene piscina. No a todos los perros les gusta nadar de inmediato, pero siempre y cuando se involucren juguetes y sean divertidos para ellos, también es divertido para ti. Los lujos que recibe el huésped solo los deciden los clientes, quienes se muestran satisfechos con el servicio. Confío en las personas que están aquí porque sé que la cuidan bien y la quieren tanto como nosotros. El costo por noche en este resort oscila entre 55 y 120 dólares por noche, dependiendo de si quieren acceso a ventana y televisor. Gessel Tobías, Voz de América.